Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVERDEV, nuestro amigo José PES4EVERDEV comentando aquí estamos en el día de hoy en un vídeo de MyClub para abrir los agentes de la selección alemana y de la Bundesliga, a mí se me toca Bolivir Khan o Lothar Mataos o el agente del Borussia Dortmund que ha regalado hoy en el día de hoy Konami, así que a mí si tenemos suerte señores comenzamos con el Ball Opening estamos aquí señores en el Ball Opening, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte en el día de hoy ahí vemos, tenemos el agente del Borussia Dortmund, el de la leyenda más PESCOLLECTION y abriremos cuatro de leyendas de PESCOLLECTION vamos primero con el de Alemania que nos regalan Konami a ver si tenemos suerte y nos toca por fin una leyenda ya que tenemos menos suerte que un quebrado venga vámonos bueno hombre, tenemos que tener un poquito de suerte, vámonos venga va 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 la primera plateada empezamos y seguimos la primera plateada del día de hoy quien es Wambi de la Red Sociedad empezamos mal empezamos mal no lo siguiente vamos 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 con el segundo buscando a Oliver Kahn y el otro remataos si tenemos suerte venga por lo menos una doradita no venga vámonos 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 dorada dorada señores quienes votan Nike Chetilla quiere ser Kimmich nos ha tocado Kimmich lateral del Bayern Munich ay señores vamos los dos agentes tanto el de la el del campeonato en línea como el del campeonato contra la máquina lo hemos uno plateado y uno dorado vamos a ver venga se nos viene el primer legend de dinero los primer 10.000 venga un poquito de suerte hombre un poquito de suerte venga un poquito de suerte venga por favor una negrita una negrita una negrita tío que nos toque Oliver Kahn que nos toque Lothar Mataos el gran futbolito germano venga vamos venga vamos ya no sabemos de cuando darle vamos 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 negra dorada que nos toca un portero tío Farman otro portero tío tenemos la escuela de porteros de my club tenemos la escuela de porteros de my club esto pinta mal esto pinta mal esto pinta mal señores necesitamos Lothar Mataos o Oliver Kahn o una negra tío por dios que nos toque ya un balón negro ya es hora por favor ya es hora venga vamos venga a ver si me da fuerte mi perro Koki Koki tienes que abrir por favor abre una negra o una leyenda Oliver Kahn tu primo que tiene igual que tu de edad venga ábreme ábreme Koki dale con la patita dale con la patita un poquito de suerte Koki por favor negra 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 que no tío platea que no que la gente de la leyenda siempre se han plateado tío jode chaval vaya paquete bueno otro para farmear un poquito de suerte ábreme una negra ábreme una negrita abrimos otros señores y esta yo creo va a ser esta va a ser esta va a ser Oliver Kahn nos va a tocar y Lothar Mataos vamos uno de ellos Koki saluda aquí a la gente saluda estamos con mi amigo con mi perro con mi hermano Koki venga ábreme no te voy a eliminar venga ábrelo tú ábrelo tú joder tío ábreme es gratis tío otra plateada eh joder no nos toca nada estamos más negados que mi amigo Antonio León joder chaval último intento por Oliver Kahn y esto realmente pinta mal Koki esto pinta mal necesitamos una leyenda un balón negro venga sácamelo por favor venga sácamelo venga dale dale con la patita venga venga este va a ser Oliver Kahn Lothar Mataos Oliver Kahn Lothar Mataos venga 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 v a dar matados se va a tener que ir a su casa vamos a abrir el agente de leyenda del bolsillo de dormo por favor por lo menos que me toque la leyenda buena la leyenda dorada dale a la patita venga un poquito de suerte, venga la leyenda dorada la leyenda dorada, un carajo pa mi un carajo pa mi, que me ha tocado esto pinta mal, esto pinta mal señores, esto pinta mal nos ha tocado la leyenda señores, y porque me la han regalado el bolsillo y porque me la han regalado y porque me la han regalado solo por lo menos, señores, hemos sacado una leyenda que nos ha regalado en el día de hoy Konami, que me ha ido a todos ustedes o lo habrá regalado en la bandeja pero nada de Kahn y nada de Lothar Bataus contigo con esto amigos nos vemos en el próximo video, muchas gracias PESNOSUNES, PES4EVERY10 suscríbete, revienta el like comparte a tu primo, a tu amiga, a tu vecina y solo cuentas, nos vemos en el próximo video PESNOSUNES, PES4EVERY10 chao PESNOSUNES